Pero, ¿qué dicen mis Warriors? ¿Cómo estáis, Warriors? ¿Cómo lo lleváis? Espero que muy bien. Espero que estéis genial. Yo hoy estoy súper contento, súper feliz. Estoy grabando. He podido llegar a casa y me puedo poner a grabar, cosa que me pone muy contento y más aún teniendo en cuenta que vengo a hablaros del pingüino, de esa pedazo de serie que estamos viendo en Max, que hace ya dos semanas empezó. No pude hacer crítica del primer capítulo, cosa que me fastidió mucho. Pero bueno, vamos a aprovechar este vídeo. Haremos un pequeño resumen del primero, aunque seguramente ya me habéis oído hablar por ahí en otros sitios, en otros lugares. Pero bueno, haremos un pequeño resumen. Os contaré qué me pareció el primer capítulo y ya ondaremos un poquito más en este segundo. Primer capítulo que pone el listón ya súper alto. O sea, empezar con un capítulo de estas características te da a entender varias cosas. O sea, cuando ya has visto muchas series de este tipo, muchos productos y demás, te da a entender que el capítulo que estamos viendo, la serie la está colocando en un lugar que puede seguir el mismo nivel y convertirse en un pedazo de serie, que después de ver el segundo parece que en principio va por ese camino. O bien ser el típico primer capítulo que es fuerte, engancha, te deja con ganas, acaba y dices, Dios, que me den cuatro, cinco, seis, que me los pongan los ocho, que me los pongan todos de tirón, que no me puedo aguantar más. Y, pues, luego a partir del segundo, tercer capítulo, bajar un poco el ritmo, meterte más capítulos de transición y demás. De momento, la sensación es que no es así. De momento, la sensación es después de ver el segundo capítulo, bueno, confirma y sigue bastante la línea del primero. Y es que el primero es todo bien. Es todo bien. Los actores, los personajes, la historia, los detalles... A mí, sinceramente, a mí la factura técnica ya que tiene esta serie es que ya solamente por eso te engancha. Es una película, es una puta película de una hora, ambientada además en un universo que me gusta, de un género que me vuelve loco, que es el género de cine negro, de mafia y demás, sabéis, los que me conocéis, que mis películas favoritas, muchas de ellas, tienen que ver con esto, con el tema mafia, el padrino, uno de los nuestros, sabéis que me encanta Hijos de la Anarquía, Los Sopranos... O sea, es algo que me mola mucho y verlo directamente además en el universo de Gotham y con personajes de estas características, joder, pues lo hace muchísimo más grande. Tenemos a un Oscop, en este caso, a un pingüino, a un proto-pingüino que aún no es la figura que todos conocemos como tal, el pingüino de los cómics. Se le ve ahí escalando poco a poco esa primera imagen que es la que vemos también en el final de The Batman, mirando por la ventana y a un tananza, viendo el desastre que sea que ha generado, en este caso, Enigma y demás, y viendo esa sensación de decir, tengo que aprovechar esta oportunidad, yo creo que esta oportunidad es la buena para empezar a subir escalones y peldaños hacia la cumbre de los capos de la mafia. Ya te da a entender que ese pingüino va a ser muy bestia. Luego nos meten a personajes como el de Solfía Falcone, que aparece en pantalla y de repente dices que te calles, o sea, ¿de dónde se han sacado este personaje? Este personaje en los cómics, primero, que no es así, y segundo, la fuerza que tiene visualmente ya el personaje, sin necesidad de muchos aspavientos ni muchos títeres, o sea, la fuerza que tiene el personaje de entrada físicamente con las expresiones de cara y demás, dices, hostia, qué pedazo de personaje. Y luego ya todas las tramas que se abren desde primer momento, o sea, ese asesinato de Alberto Falcone con cuatro tiracos en el pecho que dices, hostia, que no te los espera, que no te los veis venir. O sea, ves al tío irritado, ah, se está riendo de él, no sé qué, porque tú, tú no serías nadie, tú, pero tú a qué aspiras, tú eres un tal, eres un don nadie. Bum, 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 cuatro tiros en el pecho. A tomar por culo el capo de la mafia y ya empiezas ahí diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Y ya toda la trama de cómo esconde el cadáver, de cómo trata de decir, bueno, a ver cómo podemos salir de aquí, pero siempre con, como gollón de sangre fría, es una de las cosas que me ha gustado mucho de este pingüino, la sangre fría que tiene, es un pingüino, tiene que tener la sangre fría, ¿qué cojones? No, en serio, es verdad. O sea, la sangre fría que tiene, lo bien que sabe salir siempre de las movidas, que no son pocas, o sea, en este capítulo primero, están desde a punto de matarle, a punto de descubrirle varias veces, y el tío siempre orquestando, o sea, todo lo que organiza con Marón y con lo de la cárcel, el anillo, o sea, a mí me parece una auténtica locura. Y llegamos a este segundo capítulo, que es de lo que hemos venido a hablar sobre todo, un segundo capítulo que ya empiezas a verlo diciendo, vamos a ver cómo, por dónde va esto, por dónde sigue y qué nos van a enseñar, y bueno, y ese comienzo con Sofía, que te das cuenta realmente que está como una jodida cabra, que no está nada bien, y te tira, te tira de espaldas realmente, o sea, la interpretación ya te tira de espaldas y te hace querer mucho a este personaje. Otra de las cosas que me han vuelto loquísimo de este segundo capítulo es precisamente, de hecho, habré puesto algo en el título, así como algo de, comienza el baile, comienza el juego de tronos, ¿no? Algo, porque, de hecho, lo he visto y lo he sentido muy de las pelis de Mafia, de las series, de como la serie, como por ejemplo, Los Soprano, ¿no? O sea, esas familias, dentro de la propia familia, grupos divididos, cada uno con sus tramas y sus entresijos diferentes, como uno quiere quitarle el poder a otro, como, ah, estos están más mayores, como por ejemplo aquí Sofía, ¿no? Esto ya están viejos, ahora los que tenemos que gobernar son nosotros, yo me voy a montar la movida por mi cuenta, Luca, tres cuartos de lo mismo por otro lado, Salvatore en la cárcel, tramando con el pingüino para ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Y un personaje y una figura, como en este caso la del pingüino, que es el topo, en este caso, como dice el nombre de este capítulo, que está en medio y si eres un tío inteligente, si eres un tío que sabes llevar y tienes el don ese de engañar y llevarte a la gente por donde quieres, como es el caso del pingüino, pues puedes ir jugando con todos esos bloques diferentes de persona y como si fueran fichas de ajedrez, ir eliminándolas a una a una del tablero. Sofía, como os decía antes, me ha encantado, ¿no? Este segundo capítulo es como la consolidación del personaje, de lo que nos da a entender el primero de que tiene el problema mental que tiene, que es una psicópata de manual, de libros, como que ha quedado muy claro como escenas, como la del principio, con el psicólogo, con este ataque de ansiedad, a esta regresión que le hace a su época antigua, la escena en el velatorio con la prima, cuando le coge a la niña, le pone el enganchito en el pelo, el ganchito ese, las caras que pone de psicópata, me parece el hecho de que duerma en un puto armario, o sea, tiene una habitación, aparte es buenísimo el plano ese, porque habla el armario y ves una pedazo de suite, una pedazo de habitación tremenda y la tía está durmiendo en el suelo, en un armario, el cómo come compulsivamente y parece que cada vez que, cuando le mira a la gente, es como que aún esa compulsividad se hace más grande y lo hace más exagerado, no sé, me parece un personaje súper interesante y que en este capítulo ya ha quedado claro por dónde va. También no se queda atrás el pingüino, o sea, los momentos que tiene en este capítulo son buenos, pues prácticamente todos, por no decir todos, volvemos a verlo con su madre, con la relación, esa relación de amor-odio que tiene con su madre, porque mira que le mete caña a la madre y es como que notas que es la que lo empuja, ¿no? un poco a todo eso, los momentos también con Vic son muy buenos, tanto el momento en el apartamento con las prostitutas, el momento final me parece una locura, el momento de la tumba, cuando le obliga a tumbarse con los dos cadáveres, con los dos que han matado y decirle si no quieres ser uno de ellos no vuelvas a dudar, o sea, mírate ahí, túmbate ahí y mira cómo están esos y aquí, en este trabajo no es rompo un clavo, saco otro y meto otro o se rompe un cristal y lo repongo, no, no, aquí no hay fallo, aquí no hay error, aquí no se puede dudar y el dudar te puede llevar a estar, a ser tú el que estás en ese agujero, o sea, me ha parecido un auténtico momentazo, de hecho, de hecho tengo una teoría, ¿vale? De hecho ese momento me ha hecho teorizar un poco en que más adelante no sé si en qué momento o si en una siguiente temporada o qué, Vic tiene que traicionar al pingüino de alguna forma y recordarle eso, ¿no? Recordarle tú me enseñaste a no dudar, tú me enseñaste a que en este negocio no puedes perder ni un segundo ni, vamos, ni dejar de pensar un segundo porque al final es tu culo el que está en juego y antes que mi culo, o sea, antes que tu culo está el mío y hasta aquí, chaval, y veo algo así como el pingüino jodido pero al mismo tiempo diciéndole vale, chaval, te he enseñado, te he enseñado bien. Creo que la relación de ellos tiene que acabar de una forma muy así. Y por ir terminando ya, la factura técnica de la serie sigue igual, el segundo capítulo sigue siendo una auténtica locura, la música está súper bien metida, siempre acompaña muy bien a lo que es las imágenes que estamos viendo, o sea, es increíble, la verdad, es increíble el producto este, el presupuesto está claro que es un presupuesto grande, pero joder, qué bien invertido está, porque es que es maravilloso ver esta serie. Y dos pequeños apuntes a mejorar, no es una nota negativa, pero sí que sería para, bajo mi punto de vista, a mejorar. El primero sería que no me molaría que todos los capítulos el pingüino fuese de me tengo que salvar como pueda, o sea, en el primero mola, mola porque sobre todo está todo, es toda una trama, o sea, él ya ha pensado todo lo que había que hacer, espera, deja que Vic suelte el coche, aparezca y en ese momento se libere, pero ya en el segundo capítulo tenemos el momento de la furgoneta con el drop, que se escapa, que no lo matan, que no sé qué, luego, luego otra vez, que sí se tiene que librar, que sí, o sea, no me molaría que eso fuera tan tan repetitivo todos los capítulos porque al final es que lo va a hacer como muy poco creíble, lo va a convertir en John Wick, por decirlo de alguna forma, no sé si entendéis el símil por dónde va. Y otra cosa que me ha, no me ha gustado de este capítulo es escenas como, por ejemplo, la que decía de la persecución del drop, ha sido la confirmación de que esta Gotham es muy rara, no es una Gotham porque en una escena como esa, en una escena en la que hay una persecución en la que la mafia, o sea, dos bloques de mafia, dos familias están matándose entre ellos, que no aparezca Batman por ahí, me mata, me mata mucho, me mata mucho saber que estoy en el universo de Batman y que Batman no aparezca en un momento de esos, de alguna manera, aunque no te lo enseñen físicamente, entiendo, y lo entiendo de sobra, a ver, no me matéis antes de tiempo, entiendo que si pusiésemos al Batman de Matt Reeves aquí, o sea, si apareciera el Batman de Pattinson, se acababa la serie, o sea, por mucho que hablábamos de lo que nos está gustando Sofía, de lo que nos está gustando el pingüino, se acabaría, o sea, la sola presencia de Batman se robaría el show, es entendible, pero, me cuesta mucho, me cuesta mucho porque entro, entro en las familias, entro, ya os digo, entro en los falcones, entro a Maroni, está el pingüino, todo eso, pero al final sin ese hilo conductor que sería Batman, me cuesta un pelín, un pequeño apunte negativo, y poco más, gente, poco más, esperando con muchas ganas de que se haya el próximo, el próximo lunes para poder ver el tercer capítulo y ver, a ver si se acaba de consolidar lo que estamos viendo o empezamos a verle algún fallito que crucemos los dedos, espero que no. Un buen like, como siempre, suscribiros al canal, compartir, darme amor, comentar, que llegue esto a mucha gente, que así crecemos poco a poco y yo os lo agradezco muchísimo. Nada más, nos vamos, nos vamos viendo, ayer hice un directo, hoy hago un vídeo, esta semana yo creo que me va a dar tiempo a hacer bastante contenido, para final de semana quiero hablaros también de Salem's Lot que se estrena el jueves, estar atentos que nos iremos viendo por aquí. Chao, chao, chao.